La epidemia de la peste negra o bubónica era hasta la llegada de la COVID-19 la más famosa de todas las enfermedades que habían azotado Europa. Si bien la primera se desarrolló a mediados del siglo XIV y la segunda a comienzos del XXI, ambas produjeron cambios sociales y económicos allí donde se dieron. Pero una epidemia algo más desconocida y de mayor impacto fue la plaga de Justiniano, causada por la bacteria Gersinia pestis, la misma responsable de la peste negra del siglo XIV. Esta plaga, la de Justiniano, se desarrolló en el seno del imperio bizantino durante el gobierno de Justiniano I, de ahí su nombre. Esto no significa que no afectara a otras partes del continente euroasiático. De hecho, la plaga de Justiniano se cobró de 30 a 50 millones de vidas, aproximadamente un 20% de toda la población mundial en ese momento.